¡Pisis! ¿Cómo están mis angelitos? ¡Cómo los extrañé! Pero la abuela digamos que se dio su tiempecito, traía un dedito que no estaba del todo bien y mis ángeles no podía escribir y como me ponga a hacerles las cosas como me van saliendo para que les platico voy a empezar hablando de una cosa y terminando hablando sabrá Dios de qué pero aquí estamos ya listos para ver cómo me les va a ir en julio 2022 pues fíjense mis ángeles que como les dije en el video del intro Julio es un mes para reacomodar todas nuestras cositas, para desocupar nuestros cajoncitos y para prepararnos para aligerar la carga ¿Con qué objeto? Con terminar este año tranquilos hay que quitarnos peso mis ángeles porque el camino es largo todavía y vienen muchos cambios para Pisis así que mejor si empezamos con la menor carga posible y el asunto de hacer espacio en nuestros cajones de alguna manera también lo hacemos en nuestra vida así que vamos a dejar cajones limpios, clóset limpio y esperemos a ver qué es lo que la vida nos va a traer de regreso si tenemos todo saturado difícilmente podrán llegar cosas nuevas a nuestra vida así que mucho ojo En general mis angelitos de Pisis Julio va a ser un mes magnífico ¿Por qué? Pues porque van a poder reconstruir esa paz que me les estaba haciendo falta y por qué no Muchos de ustedes se van a reconciliar con ustedes mismos Julio es el mes en el que la entrada de Mercurio el día 5 va a hacer que se prendan las lucecitas de su vida que va a dar gusto así que van a ver las cosas de otro color aquellas cositas que veían grises aquellas cositas que veían apagadas de repente van a tener otro color para ustedes no quiero decir con esto que todos sus problemas se van a solucionar pero sí que van a tener una actitud muy positiva y cuando tenemos una actitud positiva ya vamos de gana en mis ángeles además de que se van a estar comunicando maravillosamente y esto les va a ayudar sobre todo a arreglar problemas que ya vienen arrastrando desde hace tiempo ¿Por qué los vienen arrastrando? Porque Pisis nunca quiere molestar a nadie así que no se atreven a hablar de repente se callan para evitar problemas de repente quieren decir algo y se lo callan porque saben que van a herir con sus palabras ¿Y qué sucede mis angelitos? La gente se aprovecha y aquí lo malo es que Pisis sabe muy bien que una vez que se prende la maquinaria y Pisis está enojado no solamente se vuelven agresivos también tienden a ser hirientes y la gente muchas veces piensan que se alejan porque son cobardes o porque les tiene el miedo y no en realidad lo que no le gusta a Pisis es lidiar consigo mismo ¿A qué me refiero con esto? a que a Pisis no le gusta lastimar a la gente que ama así que aunque Pisis tenga toda la razón en levantar la mano y decir oye ya basta te estás aprovechando se enojan dicen cosas y dicen no es que yo tuve razón de todos modos les queda el sentimiento de culpa por eso Pisis trata de evitar los problemas pero este mes mis angelitos vaya que me les pueden sacar las palabras de una manera casi automática pero lo bueno mis ángeles es que van a estar comunicándose bien así que antes de que me les saquen las palabras de una manera fácil y le digan a una persona cuatro frescas cuando estén tranquilos aprovechen para platicar aprovechen para decirle a la persona oye tal cosa no me está pareciendo me gustaría que cambiaras tal recuerden mis angelitos que el que calla otorga y si nosotros no somos capaces de decir oye basta esto me molesta no me gusta que me digas tal no me gusta que estés haciendo tal cosa el quedarnos callados el quedarnos en silencio mis ángeles de alguna manera le estamos diciendo a la otra persona es que le hago le hago no me dice nada entonces no lo molesta entonces que pasa te lo siguen haciendo Pisis así que hay que aprender a decir basta pero de buena manera y vas a tener todas las armas este mes porque te vas a estar comunicando bien así que Pisis aprovecha bien este mes para decir lo que sientes de buena manera como te digo hay que buscar los momentos en que los ambientes sean buenos y que las personas estén receptivas es decir que estén de buenas por otro lado de manera general a muchos Pisis este mes de julio me los va a llenar de nuevos proyectos uno de ellos puede ser el que de repente quieran aprender alguna nueva actividad que quieran iniciar algún proyecto algún negocio y esto pues yo diría que es bueno porque el mes se presta para eso y para más pero nada de lanzarnos de cabeza siguiendo a líderes atarantados mis ángeles si van a empezar algún proyecto que sea analizando bien cualquier cosa que vayan a hacer hay que sopesar los pros y los contras y por supuesto que es lo que necesitan hay que ver que esos cambios que quieren hacer realmente sean cambios que ustedes están necesitando y que no sea que son cambios que necesitan los demás ya va siendo tiempo mi querido Pisis de que pienses un poquito en ti si quieres cambiar la situación recuerda que si tú cambias todo cambia a tu alrededor pero si tú no cambias las cosas van a seguir igual y este mes de julio si ya vas a tener la mesa puesta porque son muchos los planetas que van a entrar en juego este mes anunciándote no solamente que es un buen tiempo para ti también que es un muy buen momento para darle un nuevo cauce a tu vida necesitas cambios Pisis y estos se van a dar solitos y por supuesto que aunque de momento no te gusten mucho ten la seguridad de que van a ser para bien así que no teme resistas a los cambios acéptalos porque estos van a ser para mejorar tu vida en todos los sentidos y bueno en el amor para los casados hace un mes no recuerdo cuál ya habíamos hablado de que es muy importante la comunicación en las parejas ya les había comentado yo que los silencios hacen abismos en una relación los aleja cada vez más hasta que llega el momento en que es imposible que se comuniquen y el diálogo lo que hace es puentes mis ángeles esos puentes donde podemos ponernos de acuerdo y podemos ayudar muchísimo a que crezca la relación y a que funcione en el matrimonio mis ángeles muchas veces no somos capaces de darnos cuenta de que nuestra pareja no es adivino ni es adivina decimos cosas como ay no es que tú ya me conoces es que para qué te lo tengo que decir si tú ya lo sabes ay no es que si me quisieras me conocerías pues que creen mis ángeles les tengo noticias ni nosotros mismos no llegamos a conocer lo suficiente jamás y cambiamos con muchísima frecuencia tan es así que cuántas veces no decimos ay ni siquiera yo me había dado cuenta de eso ay es que nunca me imaginé que yo fuera a reaccionar de esa manera tú sabes que soy una persona muy tranquila y si no lo sabemos nosotros como carambas esperamos que nuestra pareja lo sepa así que mis angelitos si algo me los está lastimando si algo no nos está gustando si nosotros queremos que algo cambie hay que hablarlo créanme mis angelitos que van a encontrar el apoyo y la comprensión y sobre todo la ayuda de su pareja para que las cosas funcionen bien así que mis pececitos a preparar esos argumentos y decidanse de una vez por todas mis ángeles a decir las cosas nada de quedarse callados porque esto no me les va a traer ningún beneficio por el contrario me les va a complicar la vida julio es un muy buen mes para las parejas va a ser un mes tranquilo va a ser un mes agradable por supuesto si ustedes se deciden hablar de lo que les molesta o de lo que no les gusta así que ya lo saben casados si algo les molesta hay que decirlo que fíjense que eso de callar no les va a traer nada bueno por el contrario ya les dije a platicar a sentarse no sé si invitan una cenita bien abrazaditos y ahí ya pueden comenzar a platicar oye mi amor fíjate que a mí me gustaría a veces que cambiaras tal cosa oye fíjate que últimamente me molesta que hagas tales cosas yo no quiero discutir tú sabes que yo te amo ya saben mis ángeles en el pedir está el dar por otro lado es importante mencionar que tanto solteros como casados van a estar muy sensibles van a estar muy detallistas van a estar muy románticos así que aprovechen para acercarse a sus parejas porque si algo le fascina a Pisces es estar enamorado y pues Julio es un tiempo de romance este verano mis angelitos no se me limiten ya sean casados o solteros que vive el amor porque Pisces va a estar dispuesto a amar y a dejarse amar y bueno hablando de los solteros bueno los solteros van a estar más que dispuestos a salir a conocer gente nueva y por qué no a pasar hermosos días de verano en buena compañía como ya les dije van a estar muy románticos van a estar detallistas y por supuesto encantadores así que mucho cuidadito mis angelitos con despegar los pies del piso nada de autoengañarse porque este mes pueden hacerse falsas ilusiones y llevarse algunas desilusiones ya saben lo que dice el dicho el que vive de ilusiones muere de desilusiones así que los pies bien pegados al piso nada de andar por ahí poniéndole cualidades a personas que no tienen ninguna cualidad ay pero que linda está o que guapo está no no mis angelitos hay que ver a la gente tal cual es para que se eviten sus buenos porrazos este mes escuchen escuchen consejos relacionados con el amor mis ángeles no se les pongan ni a mentirosos ni a personas que solo están buscando jugar o peor aún sacarles dineritos mis ángeles si van a entregar el corazón fíjense muy bien a quien se lo están entregando que yo mis angelitos no respondo este mes por pececitos distraídos luego se los comen los tiburones por andar de distraídos la recomendación creo yo que las mejores personas para salir para platicar van a ser tus hermanos de agua escorpión cáncer y por qué no gente de tu mismo signo los piscis si te gustan las emociones fuertes no lo dudes ni por un minuto pero recuerden lo que siempre les digo mis ángeles y que no me voy a cansar de repetirlo cuidadito pero mucho cuidadito con andar prometiendo cosas que no pueden dar o que no pueden cumplir y ahí de paso pues avísenle a la persona de qué van las intenciones de salir para que no se me metan en problemas y también ustedes por qué no ustedes también pueden preguntarle a la persona oye de qué va esta invitación o de qué se va a tratar la salida eso de que primero van y dan sus besos y luego resulta que son novios y luego les informan que no y después andan todos enojados con el corazón ahí todo mayugado vamos a evitarnos eso y a disfrutar julio que me les trae tantas cosas buenas este va a ser un mes mis angelitos que se va a prestar para que hagamos cualquier cosa siempre y cuando no hagamos castillos en el aire porque les digo esto porque el castillo luego se nos convierte en pesadilla entonces julio por favor me lo disfrutan pero aléjense de los problemas y nada de andar viendo lo que no es los pies bien pegados a la tierra y les aseguro que van a tener un mes de julio muy divertido y muy acompañados y bueno en el tema del trabajo en este campo van a estar muy bendecidos cualquier cosa que emprendan les va a dar fruto y bueno también los que trabajan para alguien van a gozar de la confianza y el apoyo que necesitan para lograr sus metas este mes de julio es un mes que me les va a dar a muchos de ustedes por trabajar muy duro pero van a tener que cuidar el no agotarse demasiado porque pues una persona que está agotada no puede pensar mis angelitos el consejo de la abuela hay que tomarse sus horarios al pie de la letra hay que respetar nuestras horas de comida nuestras horas de entrada nuestras horas de salida porque una persona que trabaja se queda a veces a cumplir horas extras y no se las están pagando mis angelitos y todavía llegan los fines de semana y ahí tienen a la persona en el trabajo porque ahí cubre a tu compañero esto y vos por aquí y allá estas personas no están descansando y tampoco están cumpliendo con los tiempos para la familia y cuando no cumplimos con el tiempo que tenemos que pues utilizar en nuestra familia para desayunar para comer para cenar para convivir o para salir los fines de semana alguna cosita pues esto nos da problemas y mucha atención en el hogar mis ángeles así que piensen muy bien si van a vivir para trabajar o van a trabajar para vivir y hablando también de trabajo con tus superiores el mes puede traerte muchas sorpresas bien agradables a condición de que evites acompañarte de personas que solo van a la oficina a conversar y a cobrar pero de trabajo nada ustedes mis angelitos de Pisces dedíquense a lo suyo este mes y dejen que el resto pierda su tiempo en lo que se les dé la gana si es lo que quieren hacer pero recuerden que hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar este mes de julio va a ser un mes exitoso para ustedes pero tómense sus tiempos mis ángeles porque si toman bien sus tiempos van a tener un mejor desempeño en lo que están haciendo y sobre todo no van a descuidar a la familia ni a ustedes mismos porque van a estar descansados así que anotarle y vamos a disponernos a tener un muy buen mes de julio en lo referente a trabajar y bueno en el tema del dinero en el tema del dinero podríamos sentirnos un poquito frustrados de repente porque no van a poder hacer algunas cositas que quieren hacer o bien no van a poder comprar algunas cosas que ustedes quieren sin embargo deben de tener paciencia porque después de la segunda quincena de julio van a poder darse algunos gustitos mientras tanto eviten por favor comprar a crédito dejen las tarjetas en casa y aléjense de las amistades que tengan que son compradores o compradoras compulsivas no se me metan en problemas que no hay como dormir tranquilo sabiendo que no le debemos un peso a nadie y que no desacompletamos el dinero que tenemos para comida para facturas y para renta la mayoría de las veces se hace en memoria compramos cosas que no vamos a necesitar inmediatamente y que el 90% de las veces las guardamos o no las ponemos una vez mis ángeles y no las volvemos a utilizar julio es un mesecito que va a ser bueno efectivamente pero más que ser un mes para gastar es un mes donde tenemos que fomentar el ahorro más que para gastar para tener la seguridad de un colchoncito económico que nos pueda sacar de algún gasto inesperado porque no sé si se nos descompone algo en el hogar o necesitamos alguna cosa una medicina cualquier situación así que mis ángeles vamos a guardar el dinero y vamos a evitar gastarlo para evitar sostos de cualquier forma las preocupaciones que puedan tener de dinero este mes de julio van a disminuir pero hay que tener cuidado con los préstamos porque ¿qué creen? los préstamos que hagamos este mes de julio lo más seguro es que no regresen o bien que tengamos problemas para cobrarlos así que bien atentos con su dinero y en el tema de la salud bueno mis ángeles este mes creo que PISI va a tener que cuidarse mucho no solamente del sol porque van a andar con unas pieles tan sensibles que ni se imaginan mis ángeles por otro lado las alergias y las intoxicaciones por alimentos van a estar a la orden del día así que eviten los mariscos las ostras las comidas que ustedes sepan que me les hacen daño y revisen la caducidad de las cosas que tienen en casa sobre todo de carnes frías no se coman las cosas si no están seguros de que no me les va a hacer daño y evítense problemas por otro lado los cambios de temperatura también me les van a estar afectando más que de costumbre así que vayan comprando sus pañuelitos desechables para los catarros y las gripas pero si los quieren evitar ya saben nos alejamos de personas que veamos enfermas y les recuerdo nuevamente sobre todo a los signos de agua que lo del bicho no se ha terminado mis ángeles yo el viernes acabo de perder a otra amiguita si somos gorditos si tenemos enfermedades de hipertensión que ya sepamos nosotros que no andamos tan bien de salud sobre todo los que estamos más gorditos a cuidarnos mucho yo no digo que traigan el cubrebocas todo el día yo sé que todos ya estamos hartos pero si hay que entender mis ángeles que el uso del cubrebocas es importante si vamos a estar en lugares cerrados si vamos a estar con demasiada gente no se quiten el cubrebocas mis ángeles si van a salir al aire libre si van a estar alejaditos de la gente y van a poder platicar y demás adelante sin cubrebocas pero si se cuidan ustedes recuerden que están cuidando a la familia yo sé que muchos ahorita están pensando es que yo estoy muy bien a mí no me ha pasado nada pero y la gente que vive contigo ese papá esa mamá ese abuelo esa abuela ellos tal vez no tengan tu buena salud y tú de alguna manera le lleves el bicho a casa así que a cuidarnos mis angelitos vamos a tener cuidado es algo con lo que vamos a tener que aprender a vivir porque ya eso de la normalidad no creo que regrese pero si ya sabemos qué es lo que podemos hacer para cuidarnos pues yo digo que es tan sencillo como no salirnos de la norma en los ochentas cuando yo todavía era una muchachuela estaba de moda otra enfermedad que a la fecha todos nos da miedo pero fíjense que la gente aprendió a protegerse ya saben a cuál me refiero y a la fecha yo veo que los jovencitos ya lo ven como algo muy normal van a la tienda a la farmacia donde vayan y agarran la protección y no les interesa a quien los esté viendo ni la gente se les queda viendo si ya saben qué pensaron en ese tiktok que salió del niño del oxo verdad que pero no nadie los va a voltear a ver feo mis angelitos y lo de los cubrebocas pues si de repente si puede haber gente que me los moleste o me les diga ay todavía lo usas pues más vale que los vean como bichos raros y estar sanos mis ángeles a que anden por ahí jugando a Juan sin miedo y que me resulten enfermos luego pero bueno y en el tema de la familia con la familia mis ángeles asegúrense de escuchar lo que les dicen no me refiero a que oigan lo que ustedes creen que les dijeron porque puede haber algunos malos entendidos por falta de comunicación que me les van a iniciar unas peleas que van a comenzar muy fácil pero para pagarlas va a ser todo un reto así que por favor antes de que se me enojen antes de que paren esa cejita díganle a la persona perdón que fue lo que me dijiste pero con una sonrisa no se me alteren porque en ocasiones creímos que entendimos o escuchamos algo que jamás nos dijeron y eso nos lleva a tener momentos un poquito desagradables este mes de julio es perfecto para salir con amigos para salir con la familia yo no digo que no como les digo si hay que seguirnos cuidando pero un poquito de distracción creo que les va a ser mucho bien Pisces necesita sonreír más necesita sentirse querido necesita sentirse apapachado por su familia por las personas que aman por las parejas ¿por qué no? así que a llamar a esos parientes que extrañamos a llamar a esos amigos con los que no hemos hablado y bueno los casados los casados a disfrutar de sus parejas ¿cuánto hace que no le dicen a la persona que la aman? ¿cuánto hace mis ángeles que no le dan un abrazo y le dicen oye sigues igual de guapo igual de linda? regálenle eso a la familia mis ángeles una papacho a mamá a papá y déjense querer y eso de los besos los abrazos el decirle a alguien te quiero o espero que esta relación dure para siempre etcétera 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 ustedes son muy cariñosos pero en ocasiones no dicen las cosas por temor a que digan que son demasiado cursis o melosos este mes sin miedo mis ángeles digan lo que les salga de sus corazoncitos y déjense querer que ustedes el apapacho les fascina por otro lado mis ángelitos con la familia también este mes es tiempo de reacomodo es un mes en el que pues los van a estar invitando a revisar si están en buen camino si tienen que hacer modificaciones dentro de casa o dentro de la pareja para que las cosas vayan mejor si hay que hacer cambio coméntenlos en familia créanme que los cambios siempre nos traen cosas buenas aunque de momento no las veamos esas cosas buenas este mes de julio vayan sin miedo mis ángelitos que lo peor que me les puede pasar es que se arrepientan de no haberlo hecho antes porque julio me les trae muchísimas cosas buenas por supuesto esto va a depender no solamente de una actitud positiva también de que no se me metan en problemas que se alejen de personas que están metidas en problemas o de personas que son tóxicas pero bueno mis ángeles hasta aquí me quedo con Pisces espero que tengan un mes de julio lleno de bendiciones y alegrías les mando un gran beso les mando un gran abrazo y ya saben mis ángeles si quieren ayudar a la abuela regálenme un like antes de irse si si ahí donde está la manita con dedito arriba ahí por favor denle click si quieren ayudar más todavía a la abuela compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas y si no están suscritos a mi canal y quieren una abuela virtual bien mal quedada suscríbanse a mi canal que yo sé que les va a gustar pero bueno mis ángeles ya saben y que no se les olvide los quiere su abuela virtual muchas gracias por su tiempo que no se les olvide